de regreso y más que lista con más información del pronóstico del tiempo. En este jueves destacamos el ambiente todavía muy caluroso para el noreste del país, aunque sí poco a poco ha ido incrementando la probabilidad de precipitación. Algunos chubascos ocasionales no se descartan, especialmente en las sierras o en las zonas montañosas. Durante esta tarde la humedad continúa, el ambiente bochornoso continúa. En otros puntos como Coahuila es más alta la probabilidad de precipitación y no se diga llegando el fin de semana. Con mucha atención con lo que se avecina en el noreste. Aquí en Nuevo León esperamos que vaya incrementando más la probabilidad de lluvia, la nubosidad y que empiece a bajar la temperatura. Atención con esto y por supuesto es importante tomarlo en cuenta, que las precipitaciones, sobre todo aquellas personas que tienen actividades constantes al aire libre, no los tome por sorpresa. Y también la lluvia ha ido aumentando y esperamos que durante esta noche haya un periodo más que significativo de precipitaciones, es al menos para el sur y el sureste del territorio nacional. También para mañana viernes es asociado a una actual tormenta tropical que lleva por nombre Nana, que aún estará generando que la lluvia se intensifique. En esta imagen mencionamos la probabilidad de actividad eléctrica. Está pronosticada en puntos como Saltillo, aquí en Monterrey, también para Monclova, en Sabinas, alta la probabilidad de precipitación durante esta tarde. Ya la anticipaba sobre Nana, que esperamos continúe ese desplazamiento, que aporta precipitaciones en Tuxla, también hacia Quintana Roo, en la península de Yucatán. La lluvia va tomando fuerza. Y durante esta tarde en Monterrey, 37 grados, muy caluroso, el cielo medio nublado, pronóstico de chubascos en las sierras, esperando que por la noche la probabilidad de precipitación baje a un 20%, 29 grados como temperatura y medio nublado. El viernes, medio nublado, chubascos y tormenta eléctrica. La lluvia que puede aparecer en pantalla es sobre todo por la noche, mínima de 25, máxima de 33. Ya inicia el descenso en la temperatura sábado y domingo. Atención con esto, nublado a mayormente nublado. Tormenta eléctrica, es alta la probabilidad de lluvia, hasta un 80%. Mínima de 22, máxima de 27 grados. También podemos observar cómo baja la temperatura de un día para otro 10 grados. El próximo lunes y martes, medio nublado con chubascos ocasionales, mínima de 22 y máxima de 30 a 31 grados. Seguimos con precipitaciones de aquí hasta los próximos 5 días. Y hoy en Nuevo Laredo, los chubascos ocasionales están latentes, también para Saltillo, medio nublado, 28 a 37 grados como máxima. En Matamoros, Ciudad Victoria, y hacia Linares, nubosidad parcial con 34 a 38 grados como máxima. Son los detalles del pronóstico del tiempo que sigan pasando una excelente mañana.